Ya viene Login. Recuerde encenderla antes de cada capítulo y sincronízala con el volumen de tu tele, computadora o tablet. Y vive la experiencia de Login. Estreno 7 de julio, 10 pm, por Telehit y Blim. Están en el estudio Manuel Girardi, quien es vicepresidente de Digital and New Media de Televisa y el productor de Login y Logout, Carlos Murguía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por invitarnos. Muy, muy buenos días. A ver, ¿cómo le fue, primero que nada, al anterior? ¿Y cómo se decidió hacer la secuela? Pues mira, la verdad es que nos fue muy bien, por eso decidimos hacer una segunda parte. De hecho, yo te diría que Logout en todo lo que nos propusimos fue un éxito. Inclusive ganamos varios premios internacionales, unos premios específicamente de la industria de móvil y del tema de interactividad que se llaman Smarties, que es la primera vez que un proyecto mexicano gana esos premios. Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos. A nivel de audiencia, siendo un producto muy de nicho, también nos fue muy bien. Entonces, decidimos embarcarnos en esta nueva aventura. ¿El público aceptó la idea de interactuar con la serie desde su celular? Mira, la verdad es que lo aceptó, lo aceptó muy bien. También es cierto que tuvimos muchos aprendizajes. La ventaja de este tipo de tecnología es que te permite tener conocimiento en tiempo real de lo que la gente está haciendo. ¿Qué cosas aprendieron, por ejemplo? El año pasado lo que hicimos es que las interacciones con la aplicación eran unilaterales. Es decir, te llegaba la llamada del personaje, los mensajes de texto, el mapa, pero no podías tú realmente interactuar. Hacer nada. Era realmente una segunda ventana. Y este año, cuando nos juntamos con Manuel para hacer el desarrollo, dijimos, bueno, vale la pena experimentar cómo podría ser para que la gente pueda tomar ya decisiones en la historia. Entonces, un poco el esquema general es el futuro y el destino de ciertos personajes de la historia lo vas a decidir por medio de la aplicación. Por ejemplo, si viven o mueren. Y si mueren, ¿cómo mueren? Entonces, tú decís esas cosas. ¿Y votas y se va por la mayoría en algún momento? No, no es que votas, es tomas la decisión sobre la marcha. La dinámica es más parecida como un videojuego. Tú estás viendo en pantalla que está sucediendo algo y de repente en tu aplicación te pregunta, ¿quieres que se salve o no se salva? ¿Te aprendiste tal o cual código lo quieres rescatar o no lo quieres rescatar? En ese momento tú pones la información y dependiendo de lo que pongas, es el desenlace que ese personaje tiene. Ahora, tú grabas, Carlos, los dos escenarios. Claro. Si grabas con el personaje que vive o que se muere. Así es. La cosa es, en función de lo que decide el usuario, le va a llegar ese fragmento de video, digamos. Exactamente. Y son dos tipos de interacciones. Unas, como dijo Manuel, es decisión directa, vive o muere. Y otra es, ahí va a haber información que ciertos personajes van a dar en la serie. Por ejemplo, vas a ver el número de clave para desbloquear su teléfono y esa clave la vas a poder usar tú después, si viste, para poder abrir o cerrar una puerta, por ejemplo, y en esa puerta hay alguien encerrado. Entonces, lo que hicimos hacer es diferentes tipos de ejercicios para que también la gente pueda interactuar. Va a haber mucho contenido también desbloqueable de la aplicación, que solamente lo vas a poder hacer por medio de redes sociales también, ciertos juegos de hack. La serie tiene que ver mucho con el tema de la red profunda y los hackers. Y todo esto no existió en la 1. La 1 fue como el gran experimento. Ahorita creo que lo hicimos mucho más mal. Lo llevaron a un daño mayor, claramente. Ahora, ¿cuántas interacciones por episodio hay? Entre 8 y 10, más o menos. Entre 8 y 10, más o menos. Algunas son activas y otras pasivas. Y la idea es que no... Pasivas son como las de antes, ¿no? Que te llega la conversación, que están chateando exactamente. Chateando o la llamada telefónica. La verdad es que es una serie que tú la puedes ver. Si no quieres interactuar y tu forma de ver la televisión es pasiva, no hay ningún problema. Funciona perfecto. Si tú quieres interactuar, pues entonces empiezas a interactuar y vas acumulando esta historia paralela que va sucediendo mientras corre la historia. Ahora, basados en el total de la audiencia y la gente que usa la app, ¿qué es lo que escoge la gente? ¿Verla pasivamente o interactuar? Interactuar. Curiosamente, la primera fue de los aprendizajes. La gente, ya una vez que te llegó la llamada o que viste el chat, pues está padre, pero ya lo viste. Ya lo sigues repitiendo y ya no tiene la misma emoción. Al target al que vamos dirigidos, la gente que le gustan los videojuegos, los jóvenes que ven este tipo de contenidos, entre más interactúan, más les gusta. Ahora, la trama. Platícanos un poco de qué se trata. Lo que hicimos hacer también conciente independiente hasta cierto punto de la 1, del logout. Si no viste el logout, no pasa nada. No pasa nada, puedes entender. Pero si viste la 1, obviamente ciertos arcos de personajes que continúan de la 1 a la 2 se cierran en esta. Pero todo inicia con una historia nueva un tiempo después de la primera temporada. Entonces, la serie a grandes rasgos se trata de una policía que está en la unidad anti-cibercrimen y está investigando los crímenes de un asesino serial que está subiendo las muertes de sus víctimas a Internet. Entonces, es a grandes rasgos este caso, mientras existe una historia paralela que es el pasado de los orígenes del asesino, donde interactúan ciertos personajes que estuvieron también en la 1. Muchísimas gracias a los dos por venir. ¿Cómo está disponible? ¿Ya? No, a partir del 7 de julio, o sea, el jueves a las 10 de la noche se estrena en Telehit y cada jueves se va a ir estrenando un capítulo diferente y en Blim, el mismo jueves 7 de julio aparece en Blim, vamos a ir estrenando los capítulos en simultáneo hasta el quinto capítulo que ya va a estar disponible completo en Blim. ¿Y vas a descargar la aplicación? Hay que descargar el app en cualquiera de las tiendas. Hay que tener la aplicación lista. Hay que tener la lista y jueves a las 10 de la noche por Telehit o por Blim. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, Carlos.